Por lo mío, ya me tengo que marchar, aquí encima no me dejan estar más. Tanto tiempo ha terminado, pero ahora no me da, nada poco después de tanto jurar. Por la silla, que me tenía que estar, el sinterrio me tiene que acompañar. Si la plaza ya anunció todo, después del vuelo a invitar, que la voz tenemos que recuperar. Ya se van, 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 ya se van. Algo que va a ver por asesinar, algo que podré cantar, pero si estoy escondido, ya me dan. Ya se van, 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 se está sentado, ya se van. Como un cable por las esquinas, ya se empieza a respirar, con colores más así al carnaval. Algo que va, ya se van, 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 ya se van. Ya se va, ya se va, ya se va Ya se va, se caseta, ya se va Nunca me por las esquinas, ya se empieza a respirar Tu color y fantasía, el carnaval Ya se va, ya se va Ya se va, ya se va, ya se va Ya se va, ya se va, se caseta, ya se va Nunca me por las esquinas, ya se empieza a respirar Tu color y fantasía, el carnaval Nunca me por las esquinas